En esta ocasión en particular te voy a mostrar uno de los mejores smartwatches y estamos hablando de una serie muy reconocida con una marca muy especial estamos hablando de la marca Lamborghini una serie de smartwatch muy muy completo que lo vamos a hacer la review acá con todos ustedes para que podamos ver que nos trae este nuevo producto exactamente y con su nueva pantalla en versión Super HD que lo hace hiper realista vamos a ver que tal está en primer lugar vamos a ver la caja y vamos a ver todo lo que es el unboxing de lo que tiene el reloj con el cargador y todos sus componentes en primer lugar acá encontramos una malla, una funda de repuesto de la malla en segundo lugar unos repuestos para que nosotros podamos configurarlo el reloj a nuestro estilo y ahora si en tercer lugar encontramos al cargador que más adelante vamos a ponerlo en práctica para que quede conectado correctamente con unas piezas más de repuesto pero algo más para destacar del reloj es que conserva una malla de metal lo cual miren como se ve ahora en pantalla la verdad el diseño es excelente, la malla es bastante pesada pero no deja de ser hermosa eso le da una garantía excelente a la hora de mantenerlo cuidado en todas las condiciones posibles ahora si sin más preámbulo vamos a ponerlo en marcha presionando el botón de power por unos segundos y acá podemos elegir directamente el idioma en mi caso en particular lo voy a poner en español el reloj a pesar de caracterizarse por su display en HD posee un montón de actividades como se ven en pantalla además podemos realizar todo tipo de ejercicios los cuales van desde caminata, fútbol, natación y mucho más además la calidad con certificación directamente de Estados Unidos ayuda a superar cada desafío que nosotros realizamos al aire libre pero eso no es todo sino que el reloj además puede llamar y recibir llamadas si exactamente escuchaste bien, su capacidad alta para conectarse con bluetooth permite realizar todo tipo de llamadas y escuchar con un audio de alta definición pero como mencionábamos todo esto se debe conectar a través de la aplicación el cual pueden descargar con el código QR directamente desde el reloj algo más para mencionar es una vez que tenemos el cargador conectado directamente desde el USB conectamos la parte trasera del reloj y ahí debería conectarse al cargador directamente y como vemos ahí en pantalla la carga empieza a progresar y por si esto te parece poco además en el reloj se puede colocar música se puede cambiar los fondos de pantalla, se pueden configurar los botones alternos para que cada uno lo configure a su estilo y mucho más y hasta acá la review del día de hoy, espero que te haya gustado le agradecemos infinitamente a la serie Lamborghini la verdad es un reloj increíble como lo vimos anteriormente la display en HD es muy buena, se ve, tiene una nitidez excelente es un reloj muy funcional para todos y todas así que la verdad muchísimas gracias a Lamborghini por esta review nos estaremos viendo seguramente en la próxima cuídense, chau